... ...es que no recuerdo bien, me estaban hablando de una colección de ciruelas... ...yo estoy en una colección que se llama Las Tres Edades... ...que es de literatura juvenil para todas las edades... ...pero han añadido a esa colección una parte científica... ...de divulgación científica, en la que lo mismo se habla de la cocina... ...que de la química, y esa me parece una idea muy buena... ...para que los jóvenes vayan comprendiendo el mundo a través de los libros... ...porque yo lo que sostengo es que los libros siguen siendo la ventana... ...al mundo principal, ni la tele, ni internet, ni ninguna otra... ...te da lo que te pueden dar los libros... ...y que es muy importante convencer a los jóvenes... ...de que la lectura sosegada de libros, no de panfletos, ni de articulitos... ...ni de cositas que están así en la red de libros... ...con 100, con 200, con 300 páginas... ...con ese sosiego que se requiere... ...es fundamental para comprender luego el mundo... ...y para comprenderte a ti mismo... ...y yo no me atrevería a hacer una recomendación específica de libros... ...salvo que fuera a mencionar la Isla del Tesoro, por ejemplo... ...pero sí me parece importante... ...que los libros que se publican recientemente como iniciación a la lectura... ...Harry Potter, pongo por caso... ...en muchos casos... ...les falta la ambigüedad moral que por ejemplo tiene la Isla del Tesoro... ...donde el principal protagonista, aparte del niño... ...ha sido un pirata de verdad que ha matado gente... ...y ha hecho de todo y sin embargo el niño llega a saber eso... ...el chaval, el joven, llega a saber eso... ...lo reprueba pero al mismo tiempo sigue fascinado por el personaje... ...eso en las historias de blanco y negro de niños que van volando con capitas no se da... ...entonces... ...es importante que comprendamos... ...que hay que iniciarse a la lectura... ...que cualquier libro es bueno para eso... ...pero que para un joven que está empezando a vivir... ...le tienes que dar más argumentos... ...le tienes que mostrar la ambigüedad... ...tienes que ponerle problemas complejos delante... ...no sencillotes... ...no blanco-negro... ...tienes que abrirle... ...y eso es lo que me parece más... ...y que haya obras así... ...en vez de simplonas para los jóvenes... ...creo que es muy importante... ...y en parte Blu de Trafalgar... ...que ha tenido una acogida sorprendente en institutos... ...interior novela... ...con muchísimos comentarios en los... ...en las webs... ...los blogs donde se ponen las páginas... ...algunos institutos que hay en Andalucía... ...al menos dos o tres... ...ha recibido 60 y 70 respuestas... ...y no es por la simpleza... ...sino por lo contrario... ...tampoco te puedo decir... ...una recomendación específica... ...más que de los clásicos... ...Guillermo el travieso... ...me encantaba... ...Guillermo el travieso... ...tiene más complejidad psicológica... ...que la mayoría de los personajes... ...de las novelas... ...de muchas novelas de adultos de hoy día... ...¿no?... ...que un golfo... ...un sinvergüenza... ...un Huckleberry Finn... ...ese Mark Twain... ...por favor... ...esa amistad con un indio... ...que... ...marginado... ...y marginal... ...todo eso... ...eso era lo que antes... ...el ser daba a los jóvenes... ...ahora yo creo que somos demasiado simples... ...y que además ellos no lo agradecen... ...lo que les gustaría... ...ya te digo por... ...he escrito una obra que es sobre Helena de Troya... ...Helena de Troya murió porque la mataron las griegas... ...las mujeres griegas que habían enviudado... ...a causa de la guerra... ...la culparon a ella... ...una leyenda dice que murió en la isla de Rodas... ...asesinada por las mujeres griegas... ...las viudas que se disfrazaron de líneas... ...para martirizarla... ...ahí hay dos cosas... ...una mujer que apuesta por su propia vida... ...por su amor... ...por hacer lo que quiere... ...se fuga, deja a su marido... ...y apuesta por ella misma... ...que es lo que quieren las mujeres de hoy obviamente... ...y por otro lado está... ...el deseo vindicativo de las que fueron perjudicadas... ...eso no es sencillo... ...pues esa obra cuando se pone en un instituto... ...a la gente le encanta... ...a los jóvenes les encanta... ...la gente le encanta... ...la gente le encanta... ...el continente... ...la gente le encanta mucho el matrimonio... ...no voy a Jez structuralo que se hacen Tools del Deutschen D